Queremos hacer ahora sí la presentación en sociedad, porque ayer andaba un poco tímido, dijo, las cámaras, las cámaras no es lo mío. ¿Cómo estás, pandita? Ah, miro con animación y todo. Contale, contale que te regale, contale a los chicos en la Argentina que te regale. A ver, blanqueale a la gente porque muchos pueden entender que soy egoísta, pero soy muy solidario para con vos. Es un fenómeno, que me regó en un reloj. Ahora no lo tengo puesto, pero es hermoso. Que sepas, todavía no le conté a Kike, ¿qué le quiero decir ahora? ¿Qué me tenés que contar, pandita? ¿Qué me tenés que contar, bebé? No te vas a enojar, ¿no, Kike? Porque te lo escondí un poco. A ver, dale, blanqueale, espero que no sea agresivo. No, no, tengo un hijo. ¿Tenés un hijo? ¿Tenés un hijo? A ver. Ah, güey. Un poco lo vamos conociendo. Todavía no tenés nombre, ¿no? No, ¿me pueden poner un nombre? Tienen que escribir en las redes sociales de Tense Sport. Ahí está. Sí, ¿qué pasa, pandita? ¿Cómo te decís? No, no, no. No, bueno. Bueno, por favor. Por favor. Va a cayer la gente al baile, Diego. Vamos a hablar un poco, tengo miedo que se me meta el panda cuando estemos hablando de la información. Juega a Messi, juega a Messi. ¿Messi? Sí. ¿Ote Islandia? Sí, va a jugar Messi. ¿Cómo no va? Bueno, entonces, decilo, dale, decilo. Júgatela. Bueno, Juan. Hablemos de la selección argentina, que mañana va a estar teniendo su entrenamiento a puertas abiertas, ¿eh? No se puede, pero eso sí. Así es imposible. ¿Esto lo está valando Ginebra o Ginebra? Yo dijiste que juega Messi porque me lo perdí. Sí, yo te dije que juega Messi. Veinte veces te dije que juega Messi. ¿Puedes dejarme en paz? Bueno, ahí me corro. Ahí está. ¿Te gustaría venir a trabajar con nosotros? Sí. ¡Sacame el pasaje allá! ¡Me voy, me voy para que en día haya casi un frío tremendo! ¡Dale! ¡Quique está ahí! ¡No soy Quique! ¡Dale! ¡Yo también tengo algunos cajes! ¡Vamos y vamos! ¡Dale! ¡Dale, Quique! ¡Dale, Quique! ¡Tenés auto! ¡Te digo que vas para los especiales de la vega, eh! ¡No seas malo! ¡Dale, lléeme, por favor! ¡Se tiene que llamar Lucas como el oso Prato! ¿O como el tramo? ¿Lo conoces a Prato vos? ¿Lo conoces a Prato? ¿Quién es Prato? Bueno, eso es el goleador de River, por favor. ¡Hola, Selección! Ah, bueno, yo vivo en Rusia, ni lo conozco. Que mañana el entrenamiento va a puertas cerradas de la Selección Argentina por la mañana... O sea, Panda otra vez a la noche, ya le avisamos a la gente. ¡Hoy lo vimos a Cristiano! ¡Estuvo buenísimo! Pero, Panda, ¿quién te gusta más? ¿Cristiano o Messi? No, es que hoy en la mañana me gustó Cristiano. Mañana Messi, pero hoy me gustó Cristiano. Ah, sos medio panqueque, ¿no? Panqueque. Es panqueque, es un panquecaso. Es que me gustó Cristiano, encima se enojó con los chicos, estaba medio loco hoy. ¡Ah, ah, ah! ¡Contale que estabas medio loco! ¡Contale! Pues no sé si lo vieron, chicos. No, todavía no, si el programa por ahora le hizo el oso. Todavía, la verdad, no le dimos la oportunidad, chiquito. A ver si... Porque vos nos contabas que todavía no hablo. Algunas... Quizás dice algunas palabras, ¿eh? A ver... A ver... ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? Pocky. No, pero pará, 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 pará. Parece la gata varela. ¿Cuántos años tenés o cuántos meses de vida tenés vos? Tres meses. Ah, pero habla bien. Ah, eso lo dijo de corrido, ¿eh? ¿Puedo retirar? Estás tercero en este momento. A vos como Diego Díaz. A vos como Diego Díaz me retiró rápido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Como Diego Díaz. No jugó al fútbol y se retiró rápido. Sí, cuando jugaba lo seguía siempre. Después no lo seguía más cuando actuaba. ¿Te gustaba, Diego? Sí, es un galán, Diego. Por un traeme la copa, Messi. Traeme la copa, Messi. Por favor, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Traeme la copa, Messi. Traeme la copa, Messi. Traeme la copa. Traeme la copa, Messi. Y porque el panda se lo merece. Se traeme la copa. Corte, señores. Corte. Corte. Y porque el panda se lo merece. Y porque el panda...